Hay un pueblín asturiano con montes y playas Tiene un camino encantado detrás goxixianas Brotan detrás del orbayo que baja del cuera Bosques de haya y carvallo, ríos y aldeas El pasado es historia, casas de indianos con huerto Y el color es memoria en la escollera del puerto Gran es, gran es, linda villa marinera Mis pasos me han de llevar a lo más alto del cuera Donde pueda haber el mar Suenan tambores y gaitas El alborada, yo llevo el ramus y cantas Guapina aldeana La Magdalena y San Roque con su romería Y ese vecín que te robe será por la guía El pasado es historia, casas de indianos con huerto Y el color es memoria en la escollera del puerto Llanes, llanes, linda villa marinera Mis pasos me han de llevar a lo más alto del cuera Donde pueda haber el mar Donde pueda haber el mar Donde pueda haber el mar ¿Quién eres? ¿Quién eres? Linda Villa Mariela, mis pasos me han de llevar a lo más alto del cuero, donde pueda ver el mar. A lo más alto del cuero, donde pueda ver el mar.